No sé cómo soy capaz de grabarme teniendo tanta gripa. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás M. Hoy es martes de nuevo video. Acompáñenme a ver esta triste historia. Acabo de llegar a la casa y vengo del Congreso de la República. El caso fue que allá hoy me pasó algo muy chistoso. Si no lo sabes, yo soy estudiante de periodismo y si no lo has notado, mi nariz está totalmente constipada y tengo los ojos súper, súper, súper chiquitos porque tengo gripa. El caso es que yo tenía que hacer una entrevista como parte del ejercicio y tuve la fortuna de toparme con cierto personaje de la política colombiana que no me cae muy bien, que digamos, ni mucho menos con lo que pasó después del domingo. El caso es que la entrevista se tornó muy, 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 muy incómoda porque esta mujer tiene las ideas totalmente distintas a las mías. Y entonces en el momento me di cuenta que le estaba hallando la razón a esta mujer porque estaba como, ajá, sí. Pero les juro que no era mi culpa, realmente lo único que se pasaba por mi mente en ese momento era que no se me escurran los mocos, que no se me escurran los mocos, que no se me escurran los mocos. Entonces recordé por esta gripa y por este episodio que hace muy poco tuve mi primer cita como mayor de edad en el médico y fue realmente algo incómodo. Porque como ustedes ya lo sabrán, cuando uno es menor de edad siempre deber con un adulto responsable al médico que normalmente es la mamá de uno. El caso era que cuando mi mamá aún asistía a mis citas eran algo así. A ver, cuénteme muchacho, ¿qué es lo que usted tiene? Ay no, doctor Vera, mi hijo ha tenido unas migrañas terribles y últimamente tiene un poco de diarrea. Y le están saliendo como unos lunares extraños en la nalga. Mamá, pero yo ni siquiera los había visto. Hijo, mi instinto materno, me lo dice. Si ves, ¿para qué hablas? Ah, pues habla tú entonces. Habla. Pero ahora que estoy solo en este mundo de las citas médicas fue algo así. Bueno joven, cuénteme qué es lo que le pasa. ¿Por qué viene acá? ¿Cómo está? Yo estoy bien, doctor. No mentiras. Me acaban de dejar. Doctor. Pero tengo gripa. Joven, vaya con el psicólogo y para la gripa tómense estas pastas. ¡Fue un desastre! Y luego de esto, ¿qué vendrán? Impuestos, servicios, hijos. No, Nico, recuerda que no quieres tener hijos. Es cierto. Si ven, ya estoy a punto de estornudar. Mírenme fijamente para que no se... En serio, siento que voy a estornudar y siento este ojo muy lloroso. Y siento como gripa. Bueno, tengo gripa. Además, a uno de los papás ya no le consiente como antes. Esta gripa la tenía que sobrevivir yo solo. Incluso en el congreso. Si te gustó esta nueva historia de mi caótica vida de adolescente, no olvides darle like por allá abajo. Tampoco olvides comentar el video con tus situaciones chistosas en el congreso. Y si no has ido al congreso, cuéntame tus situaciones chistosas cuando tienes gripa. Y si tienes gripa, escribe como estamos juntos en esto. Si eres un suscriptor nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? Ey, no seas perezoso. Por allá abajo está el botón. Si no te voy a dejar acá en mi nariz, que cuenta como un estornudo. Si le picas. Ah, hasta el próximo martes.